El futuro llegó Me gusta Nadie me para esta noche soy yo Que arranquen las guachas a mover el toto Tengo el billete y la nave también Vámonos pibes a joder Y traje el teque, 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 teque Para que las guachas muevan el roquete Teque, 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 teque Para que las guachas muevan el roquete Muevan el roquete, el roquete, el roquete Muevan el roquete, teque, teque, teque Muevan el roquete, muevan el roquete Muevan el roquete, teque, 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 teque Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Y traje el teque, 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 teque Para que las guachas muevan el roquete Teque, 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 teque Para que las guachas muevan el roquete Tú eres mi atrevida, mi atrevida, mi atrevida Tú eres mi atrevida, mi atrevida, mi atrevida Súbete, bájate, tú eres mi atrevida Para que las otras se revienten de la envidia Súbete, bájate